Tom Ries Infer fue una actriz de origen búrgaro afincada en Turquía, nacida el 16 de marzo de 1948 y que falleció en Estamul el 5 de octubre de 2015. En España la pudimos conocer en la telenovela Las mil y una noches, siendo Binbir Jefe su título original. En este vídeo os vamos a hablar de todas sus producciones. Empezamos en 1978 con Ad Pozolubo, en 1993 le sigue Bookmark, en 2006 Binbir Jefe, en 2010 Ask Beceza, en 2012 WayLevitt Messing y en 2015 Malcolm. Os quiero recordar que en la descripción de este vídeo tenéis disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía. Y ahora os quisiera preguntar si conocéis a esta intérprete y preguntaros en qué serie la habéis visto y qué papeles os gustaron más. Esperamos vuestras críticas sobre ella en los comentarios de este vídeo y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!